Hola, queridos lectores de Rumores de Estrellas. Hoy les traemos una exclusiva que seguramente los emocionará y les llenará de alegría. Los fans de la famosa pareja Kerem y Ande están de enhorabuena, ya que la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor y se han reconciliado en un romántico viaje juntos. Después de varios rumores y especulaciones acerca de una posible separación, finalmente podemos confirmar que Kerem y Ande han decidido dejar atrás sus diferencias y apostar nuevamente por su relación. Las últimas imágenes filtradas muestran a la pareja en un romántico viaje, compartiendo momentos íntimos y felices que han hecho estallar de emoción a sus seguidores. Fuentes cercanas a la pareja han revelado que ambos han pasado por un periodo de reflexión, en el que han valorado la importancia de su amor y han decidido luchar por él. Se dice que Kerem y Ande han trabajado en sus diferencias, han dialogado sobre sus inquietudes y han encontrado en la comunicación la clave para fortalecer su relación. El romántico viaje que han compartido juntos parece ser el punto de partida de esta nueva etapa en su historia de amor. A través de las redes sociales, los fans no han dudado en expresar su apoyo y felicidad al ver a la pareja unida de nuevo, demostrando que su química es innegable y que su reconciliación ha generado una sensación de alegría entre todos aquellos que han seguido de cerca su historia. Kerem y Ande han demostrado que están dispuestos a darlo todo por su amor y que están decididos a no dejar que nada ni nadie se interponga en su felicidad. La complicidad y la conexión que comparten es evidente y parece que el destino les ha dado una segunda oportunidad para estar juntos. La historia de Kerem y Ande ha cautivado a sus seguidores desde el principio, y esta reconciliación solo ha reafirmado el cariño y la admiración que sienten por la pareja. Muchos creen que están destinados a estar juntos y que su amor es verdadero y duradero. La noticia de su reconciliación ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento, con titulares y especulaciones sobre el futuro de la pareja. Los fans han expresado su felicidad en las redes sociales, compartiendo mensajes de apoyo y celebrando que Kerem y Ande hayan decidido darse una nueva oportunidad en el amor. ¿Qué opinas de esta reconciliación? ¿Crees que Kerem y Ande están destinados a estar juntos? ¿Qué les depara el futuro a esta pareja tan querida por todos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más noticias de tus estrellas favoritas en Rumores de Estrellas. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.